¿Cómo están chicos? Soy Ramiro y el día de hoy vamos a jugar a Subway Software, que es un juego de terror que encontré en la Play Store. Como pueden ver, lo vamos a jugar aquí en el celular. Vamos a comenzar. Solicita la tarjeta. Mendigos anuncios a la burga. Ok, empezamos. ¿Y luego para qué me pongo los audífonos y no estoy escuchando nada aquí a la burga? Ok. Subway Software es normal. ¿Qué es esto? ¿Nada? Lo señala como una X, pero... No puedes hacer nada. Subway Software. Claro, alguien tuvo que escribir esto, ¿no? Con este botón corremos. Uy, ok. ¿Por qué tendría que correr? Uf, blablabla. O sea, ¿y eso qué habla, burga? ¿De dónde salían esos trenecitos o qué? A ver. Hola. Podría saltar, ¿no? Uy. ¿Y esto qué? ¿A la burga? ¿Cómo le pisco? ¿Qué? O sea, son como X. No sé. Hola. Subway Software. Ok, tengo miedo, ¿eh? Uy, ¿qué es eso de adelante, bro? Es que a pesar de que no está pasando nada, tengo miedo, ¿eh? Uy. A ver, los trenes... Hay un... En el tren rojo hay un corazón. En el tren azul hay una carita como triste. Y en el tren amarillo una corona. Ya, pero ¿cómo le pico, o qué? Uy. Le tengo que dejar aplanado. ¿Dónde está mi pintura? La perdí. Ok. Uy. Tengo que hacer algo para abrir la puerta. A la burguer. ¿Qué es esto? ¿Pájaros? ¿De dónde salieron? ¡Hermano! ¿Quién tiró estos pájaros? Pero bueno, pues ya que estamos, no, un pollito... ¡Ah, vengan, ya, mengan! Y luego son gallinas, para acabarlas. O sea, las gallinas no vuelan. ¿De dónde salieron estas cosas? A ver. A ver, eh. Y, hombre, lo chapa es que como es de celular así... Si me tengo que mover o algo, o algo burger, ¿sabes? Oh, ah, claro, brother. El vato ahorita preguntó dónde estaban sus pinturas. I found my spray. Now I can do what I love so much. Paint the wagons. Ja, 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 ja. What the fuck, man? Genial, ya encontré mi pintura. Ya puedo hacer lo que me encanta, rayar los vagones. La mago. Ah, bueno, y por eso ya estaban... Por eso estaban las X en los vagones, ¿no? Para ahora sí pintar con el spray. Uy, pero que no vaya a parecer un monstruo o algo a la burger. Porque, hijo de su pinky, madre. A ver. Es que también, Jake. ¿Por qué te vienes de noche así a pintar? O sea... Manche, déjate un monstruo. O sea, puede aparecerte un marihuana o algo, ¿sabes? A la burger de que... Peligroso, bro. Peligroso. Tenemos uno... Tenemos uno... Dos... Perfecto. Sí, 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 sí. Son diferentes. ¡Frick! ¿Qué orden era, bro? No me acuerdo. Tenemos que checar otra vez. Ahorita, la verdad, los estoy pintando a lo menso porque no me acuerdo. No hay ningún monstruo por ahora. Ok. Azul. Azul muerto. Vamos a poner así. Azul muerto. Rojo pasión de corazón. Y amarillo coronano del rey. Ok. Azul muerto. Así como de que el monito del devenir of Isaac. Así, ¿no? El logado ese. Azul muerto. Rojo pasión del corazón. Y amarillo pinpollo rey. Que decía hermano. Bueno. Ahí. Azul muerto, ¿no? Ok. Rojo pasión. Corazón, corazón del helado. Ahí está. Un perro ladrando afuera de mi casa. Ahora, a ver. Amarillo rey. Aquí no había nada. No sé. Azul diablo. Rojo pasión, ¿eh? Oh, prick. Hell no. Hell no. Hell no. Corre, bro. No, no, no. La cambié. Soy estúpido, bro. Who is smart? I am smart. Ha, ha, ho, ho, ho. Qué fregados, bro. Se movió ese tren, bro. What the frick. What the frick. ¿Por qué son tomas, bro? What? Ok, supongo que tengo que avanzar, ¿no? ¿Por qué son tomas, bro? Oh, no. Oh, my God. Tomas. Oh, my God. Oh, my God. Me mató. No me digas. Tengo que empezar desde el inicio. ¿Por qué eran tomas, bro? Uy. Esquívala. Esquívala. Luego una cabeza gigante del guardia. Hola, niño. ¿Qué haces acá, bro? Corre. Uy. Ay. Deo la salida, creo. Corre. Corre. O sea, no. No quiero correr literalmente porque me voy a valer burger. O sea. Y vienen más rápido que yo los trenes, pues vale chompa. O sea, ¿qué pasa si volteo? Nada. Ok. Ah, no. No me puedo hacer la brilla. Ok. Déjame pasar. Déjame pasar. No presiones este botón. No presiones este botón. No. No vi ningún número en ningún lado, bro. Ah, sí puedo presionarlos. A ver. Bueno, antes de presionar ese botón, porque claramente... No les dé, bro. Se ve muy presionable este botón, ¿no? Suscríbanse, denle like, si quieren que le pique el botón. No, man. No me digas que tengo que empezar otra vez. No sé. No sé. A ver. Bueno. No hay nada atrás. Realmente. Pero supongo que va a haber números aquí alrededor, ¿no? Bueno. Nos dijeron no presiones el botón y Ramiro decide presionar el botón. Pero bueno. No hay nada. Uy. 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 Ah, mira. Uy. Espérate, espérate. Vamos a reiniciar ese sonido en Minecraft. Los números están en los trenes. Ok. Hay que anotarlo. Hay que ponernos al tiro. Hay que llegar. Hay nada. 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 Un. Siete. Dos. Siete, dos. Siete, dos. Siete, dos, tres. Siete, dos, tres. Siete, dos, tres, cinco. Siete, dos, tres, cinco, uno. Siete, dos. Siete, dos, tres, cinco, uno. Siete, dos, tres, cinco, uno. Siete, dos, tres, cinco, uno. 7, 2, 3, 5, 1, ¿no? 7, 2, 3, 5, 1 ¡Correcto! ¡Alright, man! ¡Ey! ¡Soy la verga! ¡Soy la verga! ¡Den adelante y díganme a mí el fe de vergas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, ay! Como que pintan más. No, no, yo no quiero. No. Brother, imagínate. Imagínate, es que ya no son ni trenes normales, o sea. Y luego estamos en el mismo lugar, creo. ¿Qué es esto? ¿Show? Ok. No, no me pidieron. Uy, ¿por qué está levantado este tren, bro? No me pidieron que checara esa compu, pero... Pues ahí estaba, ¿no? Y pues le piqué a Lolo. Ahí va arriba de este tren. Una guitarra. Es la guitarra de Lolo. Espérate. Déjame ver. Ahí está. Agárrala, brother. Ok, no la puedo agarrar. ¿No me dejo agarrar la guitarra? ¿Qué puedo pegar con la guitarra? Ok. A ver. Bueno, pues la agarré por si las dudas, pero uno nunca sabe. ¿De qué hablas? ¿Cómo que ahora puedes encontrar qué dentro del vagón, bro? Literalmente no sabemos qué fregados está pasando. No me digas que por picarle la laptop arruiné el lore, entre comillas. Aguas. Aguas. Tengo una guitarra y no tengo miedo usarla. What the fuck, ¿a qué le pegué, bro? Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se convirtió en un pollo el tren? ¿What? No sé. A ver, vamos a hacer las cosas en orden, ¿no? De que... No, 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 no. Sí, soy... Soy Jake. Vamos a pintar. No pasa nada. Estoy avanzando nomás de chill. La vida es buena. Voy a pintar. Aquí hay algo arriba. Es que neta, está hincha para esto de que tienes que picarle las configuraciones para saltar y agarrar algo, ¿sabes? Salta, bro. Oh, ¿ahí está? ¿Show? Este sonido normalmente significa que algo se ha cambiado. Necesito verificar las guajas. Se ve que están hungry. Creo que necesito alimentarlos algo. Oh, fuck me. ¿Se te hace normal que en una puerta hayan bocas? Y todavía se te hace más normal alimentarlas. No sé por qué pinta una araña, pero sirve. A ver. Una moneda. Sí. Creo que entiendo un poco el concepto. O sea, de que si un tren está levantado, porque es el diablo, ¿no? O sea, a ese no le pintas. No estoy seguro. Oh, mira. Por ejemplo, ese tren de adelante. Me da mucha desconfianza. Este de aquí, de la izquierda, ¿sabes? Porque es el que nos mató ahorita, así que agua. No. Ok. Ok. A ver, si lo pinto, ¿qué pasa? Uy, una gallina, bro. ¿Este juego de terror tiene que ver con gallinas o qué fregados? No entiendo. A ver. Espera, ¿dónde está la guitarra? Aquí está. Agarrala, boluda. Agarrala, la guitarra. Agarrala. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ay, ay, hijo, tu pinky madre. Les voy a alimentar un tren, hijos. Coman, hijos, coman. Pero, brother. ¿Cómo me persiguió tan rápido? Y luego ni le pegué por aquí, ni le pegué intencionalmente. Ah, ya entendí Pintas los trenes como para identificar Si son monedas Ya entendí Ok, ya, mira, claro Todo queda más claro Los que pintas como una araña son arañas Si le pegas a ese tren, vale, es burger Porque es una araña, ¿no? Si le pegas a un vagón que es una gallina Se transforma en una gallina y le pegas Te mata, ¿no? Pero los de las monedas, qué rollo O sea, le pegué por accidente Al vagón, ¿eh? O sea, cabe destacar, ¿no? A ver Tengo que le tengo que pegar Le tengo que pegar A los trenes que tengan monedas, ¿no? Si de que, o sea, en vez de que me dé comida Para las bocas, me da dinero de la pensión Para darles de comer a los chavales Ah, nada, ok Correle, correle Ahí Una gallina Otra gallina Una araña Moneda Otra moneda Otra moneda Araña Ok, vamos a saltar A prender esta laptop Ya, las laptops nos enseñan Qué son los trenes, ¿no? O sea, de que Antes de pintar Vaya Vaya, pues O sea, de que Las laptops nos ayudan A poner las tachitas Para poder pintar En los trenes, ¿no? Ok Oh, tremendo gallazo Me cargo, brother Hablando de gallinas A ver, ok, perfecto Ahí Ahí Monedita Monedita Gacho Y una araña Ok Ahí vamos a pegarle la moneda Ok Oh A coin A ver, otra moneda Nice Ok, me voy a equipar Me voy a equipar El spray Por mientras Porque no le voy a pegar Por accidente A otro vagón Y me vayan a matar Y luego, nembre Corren como el diablo Esas cosas a la búrgara Perfecto Otro vagón De moneda Perfecto Otro Ok Nice 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 Me voy a equipar Aguas Me lo voy a pegar Por accidente Porque está medio raro esto ¿Les tengo que dar De comer monedas? Parece que Están hungry Ah, monedas Ok Medio raro No creo que sean Muy nutritivas Las monedas Pero Pues cada quien ¿No? Ok Hermano Sabía que eran niveles Ok Ay, a la burger ¿Qué es esto? Great weather I love the rain But I don't like the dark Uy ¿Qué es esto? Falta en línea Ah Me cheque era un brazo Recargado en la ventana What? A ver Nos falta una llave Pero que Pero que Uh What is this, bro? Un radar Vamos a buscar Las esteras De verano Ah, caray A ver Acá, ¿o qué? Explota Ay, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Me da la bestia Hola ¿Qué es eso, la burger? Ok, está abierto Pero ya no se escucha la lluvia Esa cara, la burger Ay ¿Y quién es esta casa? No veo nada aquí Necesito turnar la luz ¿Y dónde están las luces? ¿Qué es esto, la burger? ¿Qué es esto, la burger? Qué rollo, la burger No voy a cuestionar nada Ok, como que esta gente Tiene un poquito la obsesión Con los trenes Parece ser, ¿no? Digo, digo yo No sé Estoy adivinando, ¿no? Ok No hay nada en el sillón No, pues ya llegamos a la casa No, no chill Vamos a descansar Ok ¿Qué es esto? No hay nada ¿El qué? Ah, no, era la tele Ok Hola No sé por qué estoy metiéndome En una casa ajena Ay, va a aparecer algo, brother Va a aparecer algo De esas cosas que sabes Que no te matan, tal vez O tal vez sí Uh, justo ¿Cómo que great, imbécil? ¿Cómo que great, bro? The great Encontré brazos y piernas ¿Quién dice eso en su vida, brother? ¿Y luego por qué lo tengo bien de chill? ¿Qué hago con esto? La roña, o sea The fuck, man ¿De qué me va a servir esto? O sea No me digas que tengo que armar a un huerco O algo así O sea, una mafufada Bien mafufa Disculpe, señor Por entrar a su casa Pero ya tengo Pues todo el cuerpo, ¿no? De que LOL ¿Por qué tengo una foto de Thomas, bro? Thomas and friends What the fuck? The fuck? La última escena Pero si fuera de Thomas, what? I don't know, man I don't know, man I don't know nothing about that, bro Alive Vamos a revivir Hermano, realmente me estás diciendo Que hay una medicina que se llama Vivo O sea, de que te pongo vivo, ¿sabes? De que te revivo ¿Sabes? Y si lo echamos todo por el drenaje En serio me asustó esta mafufada En serio me asustó esta mafufada Me asustó un esquivir y toilet, brother Me asustó un esquivir y toilet No manches, bro Hell no, man A ver Ya no sé qué esperar, o sea Siento que ya nada me va a sorprender, la verdad Uy, pensé que eso era una cabeza Pero es un reloj Ok Tiene vagones en todos lados Yo creo que ya nos dimos cuenta de eso, ¿no? A ver Nada Me sorprende que no tenga absolutamente nada en su closet O sea, eso sí es raro O sea, cualquiera esperaría cualquier cosa No tiene nada debajo de las almohadas No Súbete a la cama, bro Mira, esto sí es raro Para un psicópata no tener nada en su cuarto That's weird, bro Va a salir un cuerpo o algo aquí Nada, ok Ah, chivo, apague la luz Lo puso más oscuro, ¿no? Ah, no Ah, no Es el renderizado Ok A ver Cuarto secreto Hola What the fuck, man No No, es el Es el El negrito Claro ¿Cómo se llamaba el ¿Cómo se llamaba el de la bocina? No me acuerdo Era el Es una referencia al príncipe del rap Oh, Dios mío, este es mi amigo Gerald ¿Está todo el inspector Hector's handiwork? Oh, todavía está respirando Quizás puedo revivirlo de alguna manera A ver El hermano le ponía las partes del cuerpo como si nada A ver Y poción de Aliver Hi, Jack You are my savior You can take my girlfriend You deserve it ¿What? Inspector Hector has gone mad He is obsessed with wagons Hermano Qué fregados He also wanted to make a monster Wow, Jake, me salvaste Pues tenía a mi novia Te la mereces Then we need to stop him Yes, but not us You You are the main character of the game And I have to run Because I am black Strong Agile Bye And Keep the key I hope you know how to use it ¿Qué fregados, bro? Ok, básicamente el vato dijo No, nosotros no Tú lo vas a hacer Porque eres el personaje principal del juego Porque está una wagon hub What up? Ok, tengo una llave ¿Qué tengo que hacer? No me queda Ah, claro Tengo que salir, ¿no? Ok Este, sí, de que Dijo Yo no Yo no lo voy a hacer Porque soy Literalmente Straight up Yo no digo esto Lo dijo el personaje Aparte de decir Pues toma a mi novia Te la mereces También dijo No, yo no lo voy a hacer Porque yo soy negro Ágil Y quién sabe qué Y rápido Bye Y dice que Bro What the fuck, man ¿Quién escribió esta shit, bro? A ver Uh Se viene la batalla final El hombre vagón Ah, tengo que saltar Toma, toma Ah, me quiero curar Nah, bro Hermano, hace terremotos Ya estoy muerto Imbéciles Toma acá, estúpida Bro, los perros Matanlo luego A ver Ok Está medio imposible Ocupamos una congelación Ok Salta, brother Ok Ahí, pégale Me mocos a los perros Los perros Se le insta aquí Lógicamente Pégale, pégale No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No duró nada Eso ¿Te parece el papá de Flynn Lovewood de lluvia de hamburguesas? Pégale, pégale, pégale Ahí está, ahí está ¿Qué pasa? ¿Estamos haciendo bien? ¿Pégale, pégale, pégale? ¡Muy, pégale! ¡Muy, pégale, pégale! No dices nada ¿Por qué tenías que aclarar que eras tu amigo negro? O sea, nada más con que digas tu amigo, bro. O sea, qué rayo. Fin del capítulo uno. Menudo. Bueno, esto fue el capítulo uno de Subway Software. Espero que les haya gustado, chicos. La verdad no sé ni siquiera qué pensar, pero bueno, este fue definitivamente uno de los juegos de la historia. Es uno de los tantos juegos de toda la historia. Like y suscríbete si quieres parte dos, bro. Sin más, este ha sido Ramiro. Suscríbanse, métanse al Discord en la descripción. Vayan a seguirme en todas las redes sociales para que nunca se pierdan información de streamings y cosas así. Pero bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.